Y con todo cariño, este es el mariachi, Brisa Azul Ante noche fui a tu casa, tres golpes de día al candado Tú no sirves para amores, tienes el sueño pesado Ante noche fui a tu casa, tres golpes de día al candado Tú no sirves para amores, tienes el sueño pesado Ay, Sandunga, Sandunga mamá ordió Sandunga no seas ingrata, mamá de mi corazón Ay, Sandunga, Sandunga mamá ordió Sandunga no seas ingrata, regálame de corazón Con todo mi corazón, para Raúl Gámez Con mucho sentimiento A orilla del río Yakuma, estabas bañándote Por más señas que te hice, tú no me pudiste ver A orilla de la laguna, estabas bañándote Por más señas que te hice, tú no me pudiste ver Ay, Sandunga, Sandunga mamá ordió Sandunga no seas ingrata, regálame de corazón Ay, Sandunga, Sandunga mamá ordió Sandunga no seas ingrata, mamá de mi corazón Ay, Sandunga no sea ingrata, mamá de mi corazón Aaron ama mi corazón Ay, Sandunga no seas ingrata, jamá de mi corazón